Hola, buenas noches a todos. Lo que pasó hoy marca para mí un antes y un después en el pedo del motociclismo de calle, como le gusten llamar. Y estoy seguro que no solamente para mí, para muchas personas. Porque el papu no era cualquier cabrón. El papu era un güey que sabía andar en moto. Era un güey que era comprometido. Que le estudiaba, que le sabía. Y lo que pasó hoy no damos todavía razón. Al menos yo todavía no lo asimilo. Como que sabes que pasó pero no lo crees. Pero en verdad ya pasó. Y es una realidad. Que nuestro compa el papu. El papu que empezó cuando yo empecé a grabar videos. Junto con el Joel, con el Tony, con el Dani, con el Vic. Que lo conozco de hace años, cabrón. Y que hace rato lo vi en la mañana y echamos desmadre que hoy ya no esté. Es No mames, güey. Es No tengo una palabra, güey. Simplemente es algo muy culero. Muy, muy, muy culero. ¿Qué les puedo decir? El papu era un vato a toda madre. Y ese güey se ganaba a la gente con su carisma. Era un güey que sonreía todo el tiempo. Que te impulsaba y que te apoyaba. Está cabrón, compas. Está cabrón. Quiero ahorita este pues hacer un pequeño homenaje con todo el respeto del mundo. Un abrazo muy fuerte a su familia. Abrazo a Chonita. Abrazo a todos sus amigos porque ese güey era muy querido. Muy, muy, muy querido. Un abrazo a todos ellos y de verdad lo digo con mucho respeto. Se le quería a ese cabrón. Se le quería. Y ahorita que me puse a revisar los videos para hacer un pequeño video conmemorativo. Le paré. Tengo tantos, tantos momentos compartidos con ese cabrón que me llevaría una hora. Nada más de los videos que he grabado con él, de lo que he compartido, de todo. Entonces, pues con mucho respeto un poquito nada más de lo que vivimos durante muchos años, ¿no? y recuerden, la vida te cambia en un segundo, cabrón. La vida te cambia en un segundo. Se te quiere, mi papu. Se te aprecia, cabrón. Ahí estás donde estés, cabrón. Sigue rodando, güey. Sigue rodando y sigue le partiendo su madera a las curvas, güey. Un abrazo, carnal. Ya sabes que este es tu team, Lentos Biker, por siempre, hermano. Saludos, papu. ¡Papu! 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 Lloramos por un amigo, que se ha ido al paraíso para nunca regresar lo vamos a extrañar adiós, amigo querido amigo nos deja un gran vacío que en el corazón lo sentimos con tan solo recordar los días no volverán a ser los mismos querido amigo ha sido difícil aguantar este golpe al corazón cómo soportar la realidad sobre todo este dolor este llanto es por un amigo que se fue que se nos ha adelantado en el camino y que Dios ha decidido tenerlo con él allá cantará como lo hizo ayer este llanto es por un amigo que se fue porque así es la vida así es el destino cada triunfo cada plazo son suyos también y estas lágrimas son pensando en él el amigo que se fue ha sido difícil aguantar este golpe al corazón cómo soportar la realidad sobre todo este dolor este llanto es por un amigo que se fue que se nos ha adelantado en el camino y que Dios ha decidido tenerlo con él allá cantará como lo hizo ayer este llanto es por un amigo que se fue porque así es la vida y así es el destino cada triunfo cada plazo son suyos también y estas lágrimas son pensando en él el amigo que se fue que se fue y así es la vida y así es la vida que se fue que se fue